Gente, 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 no, oye, oye, no, gente, hola, bienvenidos, para los que no tengan ni perra idea de qué está pasando, ¿están pasando los Game Awards? Y acaban de anunciar un nuevo juego de los de Motion Twin, puta madre, vale, así nomás, ahí está, bienvenidos, bienvenidos gente, bienvenidos, bienvenidos, sé que empezó así muy de repente, pero es que no me daba tiempo, sabía que me iba a tardar un poco y sabía que iba a llegar tarde los Game Awards, pero justo ahorita dije, voy a empezar, ya, y vemos un poco de lo que queda, porque tampoco ha pasado mucho, ha pasado menos de media hora, y justo anuncian un juego de Dead, bueno, no es Dead Cells, es de los creadores de Dead Cells, es de Motion Twin, tengo un anuncio, puta madre, perdonen por el anuncio, vamos a verlo al toque, ¿vale? Es este de aquí, acaba de pasar hace un momento, ni cinco minutos, ¿qué coño, de verdad? Quiero ver qué es esto. Anuncio tengo los huevos, qué rico. Windblow se llama. ¿No eres imbécil? Sí, soy imbécil. Un poquito. O sea, yo estaba viendo esto antes de empezar, porque lo estaba viendo para ver un poquito, y dije, oye, esto me suena mucho a Dead Cells, ¿qué es esto? Se parecía mucho a la animación. Y bueno, es de los de Dead Cells. Sangriento, ¿eh? Esto fue lo que vi y dije, no me jodas, de los creadores de Dead Cells. De hecho, voy a grabar esto por si acaso, por si luego lo quiero subir. ¡Ojo! Dargelo, gracias por tu Primecito, papu, para que no te salgan anuncios. Voy a ponerlo de nuevo, porque ahora sí estoy grabando. Vamos a ver bien, desde aquí. ¿Qué pasó? Sexo, ¿cómo estás? Y gracias por el Primecito, de verdad, Dargelo, se aprecia un huevo. Y bienvenido a los gente de YouTube. Probablemente están viendo esto resubido. Pero llegué tarde al anuncio de los Game Awards del juego nuevo de Motion Twin, y me spoileé un poco, pero... Hola, YouTube. ¿Es modo cooperativo? Bueno, por lo que se ve... O sea, no vi mucho, ¿no? Porque... Al toque vine corriendo y dije, no me jodas. No esperaba para nada que anunciaran un juego... Y se ve God, ¿eh? Se ve bueno. Y sí parece multijugador. Acá hay tres personas. Voy a ponerlo en... Voy a ponerlo en 1080. Gente, es el multijugador que todos queríamos, pero no es de Tales. Ojo. Ese era Rando. Ese era Rando muriendo. Ahora leo que veo por aquí que está llegando gente. Vale, quiero ver bien el tráiler de este juego. Para los que no sepan, es de Motion Twin, ¿eh? Bueno, decía de los creadores de Tales. A lo mejor es Evil Empire, pero me imagino que es Motion Twin. Ahora deberá salir. Toma. Es un desazurro. Eh, ya tengo clickbait. Wind Blown. No, no es Wind Blown. Es Wind Blown. Pse Early Access 2024. Sí, Motion Twin. Oh. God, gente. God. Wind Blown. No sé qué es Blown, pero bueno, algo del viento. Godard, nuevo juego de Motion Team. Para los que se quejaban de que no salía la beta en oficial de Dead Cells. Están trabajando en otra cosa, hermano. God. Sí, es Blown. Una blowjob. Digo... Oye, se ve guapo, ¿eh? Se ve guapísimo. Luego miramos bien el tráiler, eh... Ya con más tranquilidad. Voy a ver qué hay por aquí. ¿Qué ha estado saliendo? Nada interesante. Persona 3. No me interesa. Y... Hay que ver. Hay que ver qué más cosas sacan. Gente, ¿sale Sillson o no sale Sillson? Ya está la página. Imagino, ¿no? Voy a buscar. Tú, 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 tú. Ya salió Sillson. Pues no. ¿Esta gente quién es? Muéstrame juegos, hermano. Yo vengo por los juegos. Bueno, gente. En lo que hablan, huevadas. Vamos a jugar un Slay de Spire, ¿no? En plan aquí... Perúntale a Motion para cuándo de esos dos. Bueno, ya tengo clickbait. Dead Cells, furro. La página es windblown.game. A ver, vamos a chequear la página de esa. Windblown.game. Si me sale un virus o algo, te baneo. ¡Oh! ¡Ah, ya está para Steam! Gente, ya se puede poner en esto de Steam. A ver. O sea, para meterlo en listas de deseados. De una. De cabeza mi lista de deseados, hermano. Añadir. Gente, añádanlo ustedes también a sus listas de deseados. Les voy a pasar el enlace. ¿Vale? Ahí está. Añádanlo sus listas de deseados en Steam, gente. De uña. Mira, la muerte es una lección. O sea, lección. Aprendiendo del Dead Cells, hermano. Mira, ayúdanos a hacer windblown mejor. Tu feedback, o sea, tu... Sí, tu feedback es este valioso para nosotros en Motion Twins. Solamente... Así como nos ayudaste a formar Dead Cells. ¡Qué bonito! Gente, yo estuve ahí. Yo ayudé a formar Dead Cells durante su... Su acción anticipada. Qué ahorita, de verdad. Gente, qué ahorita. Oye. También nos gustaría que nos ayude... O sea, que recupilemos... O sea, que juntemos nuestros pensamientos para ayudar a que Windblown crezca. Y sea lo mejor posible. Vale. Es un roguelike también. ¿Qué están mostrando? Ah, vale. Son los nominados para... Mejor juego del año, que no me importa. Eh... Eh... Vale. Que tienen... También va a haber un montón de armas, al parecer. Un montón de armas de... De... O sea, mortales o algo así. Y... Bueno, tampoco han mencionado mucho. O sea, según eso, parecía que iba a ser multijugador. Pero en ningún sitio dice que va a ser multijugador, ¿eh? No dice, creo. No, no dice en ningún sitio que sea multi. Pero... Tiene toda la pinta porque aquí veo varios personajes. A ver, voy a leer rápido por aquí a ver si me ha saltado algo. Eh... No. Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Siempre puedes, este... Buscar ayuda de tus amigos, de tus compañeros en el online cooperativo. Oh. Oh. God. Está... Se ve guapo, ¿eh? Se ve muy guapo. Se está viendo bien, sí. Se está viendo bien. Gente. Cooperativo. Dead Tales Furro Cooperativo. Oh. ¿Tú quién eres? No me interesa. Se viene, gente. Se viene, ¿eh? Al fin. Se viene el segundo juego main. En el canal. Aparte del Dead Chills. Oh. No soportará mi patata. ¿Verdad? A ver, tampoco se ve muy... Muy pesado. No creo que sea aquí el juego que pida demasiado. Pero... Bro, nuevo jueguito, ¿eh? Nuevo jueguito de Motion Twin. Que se ve genial. Se ve bien godar, la verdad. Así a primera vista. Y encima es multi. Es Rogue Light. Y god. Aquí hay unas imágenes. Pero bueno, un poco más de lo que se vio en el video. Tampoco hay mucha información, ¿no? O sea, está aquí en algunas imágenes. Hay un poco del logo. Y un poco de lo que va a ser. Pero... De momento no hay mucho. Mira, mira, mira. Jugadores. De un solo jugador y online cooperativo hasta tres jugadores. Para Steam, 2024. Vale, nada. Gente, 2024 se viene duro, ¿eh? La tengo dura. Sí, ese es el juego en el que estaban trabajando. Así es. Vas a dejar de jugar esos entonces. Verás que ya sí yo que es el nuevo juego. O sea, lo voy a traer, obviamente. Lo voy a traer al canal de una. Apenas pueda. Y si me gusta, que tiene pinta. Probablemente lo compaginemos con Dead Cells también en el canal. Depende, depende. Me acabo de comprar el Dead Cells y ahora me tengo que comprar el Windblown. Yo no sé cómo será el ascenso anticipado. Si el ascenso anticipado es igual que como hicieron con Dead Cells. Simplemente lo meterán en Steam para que todo el mundo lo compre. Que, bueno, imagino que será así y ya está, ¿no? ¿Qué es esto de God of War? Será un TLC, ¿no? Me imagino porque el último salió hace poco. Crash. Bueno, Crash estaría God, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Un Boss Rush o un modo oleadas de God of War? ¿Un Rogue Light de God of War, gente? El Quash. Un gordo. ¿God of War? Ragnarok. Valhalla. Qué chucha. Parecía un Rogue Light porque como que Gratos moría y volvía a aparecer. Y la voz de fondo le decía que lo intente de nuevo. En cinco días. Es un DLC. El gordo. ¿Quer? Es un DLC, papu. No tengo Play. Bueno, sí, qué bonito. Un juego que no puedo jugar. Sí, es un Rogue Light. Ay, es gratis. No había visto que era gratis. O no me fijé, no sé. No se ve mal. Un Rogue Light del God of War se ve interesante. Furros, ¿cómo así? Aquí lo tienes, papu. Este es el nuevo juego de los de Motion Twin. Cooperativo, va a ser cooperativo hasta tres jugadores. La verdad, estoy excitado. Te ocurrieron los cuentas roles por todo el juego. Verdad, tampoco han dado precio ni nada. De hecho, en Steam no hay nada de... Eh, mira, sí hay requisitos. Bueno, tampoco... No dicen mucho. Bueno, sí, lo importante sí. Mira, mínimo para el nuevo juego de Motion Twin. ¡Cállate! Mínimo para el nuevo juego de Motion Twin. Mínimo una Intel i5 de sexta generación. O AMD FX 8XXX. No sé. 8 de RAM. Y este... De tarjeta gráfica, una NVIDIA GTX 970. O una AMD RX 570. Y de recomendado, 16 de RAM. Una i7 octava generación. Ryzen 7 de primera generación. Tarjeta de GTX NVIDIA 1070. O AMD 590. Yo tengo esto. Tengo un poquito más. Así que... A mí me va a correr bien. Así que, bueno. O sea, sí pide más. Pide un poco más que Edsels. Y se ve que pide más que Edsels. Pero pues... Ahí está. Uno de vida. Se puede. Bueno, no, no se puede. El año es... ¡Ojo! ¡Napito! ¡Napito! Comprados. Comprados. ¡Napito! Bueno, ahí quedó, papus. Terminó el Game Awards. Vamos a... Vamos a ver una vez más el tráiler de... Del juego de Motion. Para los que no hayan visto. Y vamos a verlo un poquito a profundidad. Mira, aquí está. Wind Blown. Motion Dwing. Mira, a ver, dice aquí. Bienvenidos a Wind Blown. Eh, mira. Sí, sí. Lo están marcando como un Dead Cells. Dice... Un hiperactivo. Sugar Rush. No sé cómo traducirlo. Pero es así como que muy... Muy rápido. O sea... Un hiperactivo. Juego en 3D. Primo. O... No. Sibling es hermano, ¿no? Es como pariente de Dead Cells. Jaja. Juegas como un Leaper. Que es uno de los héroes. En una misión de defender el no sé qué. De una... De un vortes muy molesto. Absorbe memorias de los guerreros caídos. Y luego ponlos en buen uso. Para... Usar sus habilidades. En... O sea, para convertir sus habilidades en nuevas armas. Es lo que ellos hubieran querido. O sea... Juega solo o hasta con dos amigos. Como digo, esto va a ser cooperativo. Hasta para jugar con tres personas. O sea, tres en total. Dos amigos. Y prepárate para dashear, morir y repetir. Ojo. Roguelite. Como Dead Cells. El reaccess va a salir en 2024. Y pues que se unan a la comunidad, básicamente. Otra vez Bobby y Prod. Los mismos que hacen los trailers de Motion Twin. Haciendo el trailer de este juego también. Y miro. Para que lo vean. Vamos a ver. Y aquí lo tienen. Referencia. ¿Por qué referencia? Toma, toma. De los que hago. De los que hago ahorita. Literalmente, antes de yo meterme en el directo, estaba viendo los Game Awards en mi celular. Y de hecho ya estaba rumbo a la computadora para aprender. Y vi esto. O sea, miré. O sea, estaba viendo otro reloj. Miro el celular. Veo esto y digo. ¿Cómo? ¿Qué Dead Cells? ¿Qué? Y me quedé flipando. Se ve guapo, eh. O sea, se parece bastante a Hades por la vista esta de arriba. Y cooperativo. Va a estar guapo, eh. Va a estar guapo. Mataron a su team. Quedó él solito. Wind Blown. Early access para PC. Solamente, cabrón. 2024. Como digo, pueden ponerlo de una vez en sus listas de deseados, papus. Para apoyar a tremenda compañía. God, eh. Y pues eso es. Tampoco hay mucho que analizar. O sea, simplemente. Se ve poquito gameplay. La mayoría es, este, animación. Pero pues. No sé. Se ve guapo esto, sinceramente. O sea, de momento. Por lo que veo aquí hay puro jefe. O sea, en todo lo que se ve es pelea con jefe. Pero imagino que habrá minions pequeñitos también por ahí, ¿no? Sí, viste isométrica. Son furros. Pero pues sí, la verdad. Se ve bastante bueno. Así que pues. Hasta aquí queda este video. Gente del YouTube. Tampoco hay mucho que analizar de esto. La mayor parte de este video será esto, supongo. Y un poco de los Game Awards. Que tampoco hay nada muy interesante que creo que dejaré en el video. Nada. Esto se viene. Lo vamos a traer si usas al canal cuando salga. Y pues. Nada. Vamos a dejar el de sales, eh. Pero bueno. Sí, esto es para el YouTube. Así que nada, gente del YouTube. Un besito. Y pues. Nada. Ya saben. Todo sobre este juego en la descripción, eh. Si quieren más información en la descripción está el enlace a todo lo que hemos visto. Así que besitos, gente del YouTube. Un besito. Un besito. Boy. Windblown. Pero bueno. Apenas son las noticias también sobre esto. Las traeré al canal, creo. Pero bueno, ahí está, papus. Ahí está. Son. Son. Son.